Atención a la voz, a la voz de mi amor Rey mío, y Dios mío, ante ti yo juraré Rey mío, oh Dios mío, en la mano mío juraré Él está aquí, alábalo mi hermano, alábalo mi hermano Rey mío, oh Dios mío, oh Dios mío, oh Dios mío Olirás mi voz, me presentaré Hacia ti lloraré O Dios mío, oh 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 Dios mí Ante ti oraré Rey mío, Dios mío Ante ti oraré Rey mío, Dios mío Ante ti oraré Ale Nella guarda palma salre, la rey es el Señor y el Señor